Bienvenidos, bienvenidos y muy buenas noches, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Estadio Azteca, en la capital de la República Mexicana. Se han disputado las semifinales de la CONCACAF Liga de Campeones el día de hoy, partido en Monterrey y partido en el Estadio Azteca. Y se da la final que, podríamos decir, es la lógica, pues porque Tigres de América tienen mejores planteles y porque ambos cerraron como local esta serie de ronda semifinal. Los Tigres ganando dos goles por cero en la Sultana del Norte, el América tuvo que llegar hasta los tiempos extras y con un gol de Michael Arroyo en un gravísimo rol del señor Marchesin, el equipo de Nacho Ambrís avanza otra vez a la final de la CONCACAF Liga de Campeones. Así que, Tigres de América será el representante de CONCACAF, en este caso de México, en el próximo Mundial de Clubes de la FIFA que se jugará en diciembre. Los señores, Daniel Brailovsky, Alberto Garciaspe, Fabián Stey y Alejandro Blanco los saludan. Señores, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué partido vimos, señor Brailovsky? ¿Bueno, mal o regular? Mejor que el de Torreón. Con una intención de atacar de ambos equipos, por lo menos de generar situaciones y de crearlas. Un disparo de Bravo en el primer tiempo, la pelota pega en el travesaño, podía haber cambiado todo el trámite del partido. Dos oportunidades de la América que no fueron concretadas también en ese primer tiempo. La expulsión termina cambiando el trámite del partido, el panorama, lo que se venía jugando, pero definitivamente creo que el que hizo un poco mejor las cosas en el partido es el que se lleva el resultado del 1-0. ¿Qué partido vimos, Beto? Sí, un partido agradable por momentos donde los dos equipos buscaban ir al frente. El primer tiempo Santos también fue y apretó al América. Tuvo esa opción en el último minuto del primer tiempo, que si Bravo lo hubiera concretado, creo que este partido hubiera cambiado radicalmente. Pero América también tuvo dos, tres opciones muy interesantes. Y después, hay que decirlo, el que había sido figura en el equipo de Santos, Marchesin, se equivoca terriblemente. Y bueno, eso le permite a un jugador que fue muy importante desde que entró, que creo que fue Michael Arroyo, que fue fundamental para este triunfo del América. Y bueno, a final de cuentas, como tú lo decías, los dos equipos dentro de la lógica que se esperaba que llegaran a la final, era Tigres y América. Platicábamos, Fabián, viendo el partido. Qué decepción Santos, ¿no? La verdad, sí, ganó el mejor. Para mí, ganó el mejor. Y Santos dejó muchas cosas que hacer. Y sobre todo, después con 10 hombres, que obviamente condiciona un poquito la expulsión de Darwin. Pero en cierta manera, creo que... Yo no entiendo por qué está Janine afuera. Yo no entiendo por qué está Rentería. Ellos dos le dan un peso específico a la ofensiva del equipo de Santos. Se volvieron a asustar. Yo creo que se asustaron. Se asustaron otra vez. Se asustaron en cierta manera. Y América, con jerarquía, con mucha entrega, con mucha solidaridad. La verdad, a mí no me gustó. Pero esos dos jugadores que me están hablando no vienen jugando ya de tiempo atrás. Con el equipo ya es una... Beto, yo no entiendo por qué no juegan. Bueno, yo tampoco lo puedo entender. Es un equipo, Beto, que con el paso del tiempo lo destruyeron. Lo despedazaron. Mira, no lo sé. Yo creo que hoy hicieron un planteamiento, obviamente, buscando que no le hicieran gol. O sea, pero en el primer tiempo intentó con algo. No juegan con un centro delantero fijo. Porque si tú ves en la esta, jugaba de repente Calderón de centro delantero. De repente Bravo se movían. Un equipo, Beto, al que hicieron polvo. Vendiendo a sus mejores jugadores. Lo hicieron polvo. Alejandro Blanco, decepcionado. Espero que no se hagan polvo a nosotros aquí. Un abrazo ahí. Diez pesos. Diez pesos cayeron muy cerca de nosotros. Muy buenos. Hay que protegerse. Muy bien. Todo muy bien. Te quieren mucho la gente aquí. Ya lo vi. Fuerte abrazo. ¿Decepcionado? Sí, decepcionado. Yo creo que Santos, me parece que como equipo chico, es la realidad. Ganó el equipo grande. Ganó el equipo poderoso. Ganó el que propuso más. Estoy de acuerdo. El América hacía una victoria importante. Cuando, lo decía Fabián, cuando tenían un elemento de más, no se notó. Bueno, parecía que los que tenían un nombre más eran el América. Y lástima por Marchesin, porque Marchesin iba a ser el, si se llegaba a los penales, era el hombre del partido. La figura. Y un balón que me parece, creo que pensó que venía demasiado fácil, es la realidad. Sí, bueno, de esas cosas que le pasa a los mejores arqueros del mundo. Para mí, este chico sigue siendo uno de los mejores arqueros que juega en el fútbol mexicano. Tuvo la desgracia de atacar mal una pelota y de confundirse, como muchos arqueros se habrán confundido en el mundo, siendo posiblemente mejores que él. Sí, una pequeña desgracia. Yo, del todo, no coincido con lo que están diciendo. A mí no me pareció tan malo lo de Santos. Qué buena persona eres. No, no, no. No me pareció tan malo. No crees que pudo haber metido a Yanan. Qué benévolo eres. Por ejemplo. Si nos vamos a meter en lo que hizo el técnico. Ruso, lo han destruido este equipo, por favor. También podemos agarrar y hablar. Equipo chico contra equipo grande ganó el equipo grande. El buen cambio que hizo el técnico metiendo a Lo Buena en la mitad de la cancha para parejar el partido, para quitarle la pelota a la América y para poder manejar el trámite. Bueno, lo puedes interpretar así. No, no, porque sacó a Mendoza, con el paso de los años destruyeron a Santos. Así sucedió y así fue pasando durante el partido. Pero Ruso, los 180 minutos, de igual manera jugó el equipo de Santos. De local jugó a no perder y hoy jugó a no perder también. Pero, para, para, para. Pero la América también cuando jugó en Torrión jugó a no perder. Pero para mí fue ligeramente mejor. Pero por eso, levemente superior. Fabi, estuvimos saliendo. ¿Quién ganó el que más intentó? Bueno, intentó un poco más. Sí, sí, a ver. Yo estoy de acuerdo contigo en que la América intentó más y que es un justo ganador. No estoy de acuerdo en que están diciendo que este equipo fue un desastre, se achicó, tuvo miedo. No, no me parece. Me parece que hicieron un planteamiento. Pero, acorde a lo que ellos podían llegar a ser o intentaban o pensaban que podían llegar a ser acá, en el estadio Azteca. Y que no les estaba saliendo mal. Porque el gol ese cambia absolutamente todo. Y es un error del mejor jugador que tienen. Y esto podía haber cambiado también. Si Bravo, al minuto 44, hace el gol y ustedes estarían hablando de otra cosa. Pero no lo hizo. Pero no lo hizo. No está bien. ¿Cuántas circunstancias del partido? No, bueno, América tiene mejores futbolistas. América gasta más. Yo no creo. Y América se compra a los buenos jugadores del Santos. Hoy Santos no existe, Ruso, por favor. Pero lo que están diciendo es que este equipo se achicó. Pero por supuesto que sí, claro que sí. ¿Cuántas de peligro tuvo Moisés Muñoz? No, no, tuvo pocas. Estoy de acuerdo contigo. Pero de ahí a decir que se achicaron, no, me parece que es injusto. Me parece que hay jugadores de este equipo que demostraron tener personalidad. Vos no ves a un tipo como Izquierdocio Araujo. No pasa nada. No, por el amor de Dios. No pasa nada. Y a este chiquito Flor de Villafaña, que no se achica en el estadio Azteca. Después de que lleva dos días jugando primera división. Con uno de más no trae el presidente que podían haber hecho más. Con uno de más. Con uno de más no les puede gustar. Sí, pero de que se achican y eso yo no veo ningún equipo que se achicara en lo más lindo. Despenestrarnos al lado no para nada. Así de que se pone de equipo Chico. Así, así, así. El Chico perdió con el poderoso. Claro, el Chico perdió con el grande, así de fácil. Pero Santos es grande hace mucho tiempo. Por eso, no me vengan. ¿Cómo no? Por favor. ¿Cuántas veces se dio partido? Con el paso de los años no han despedazado este equipo. Ustedes están ya negando a una institución que creció muchísimo. Nada, nada. Por el solo hecho de que, sobre todo ustedes dos, les da bronca que la América le ganó. No, no, no. Si ustedes van en esta... No es eso. Vamos a decir que no viene en la América. Hace unos años peleaba de manera diferente. Peleaba de forma diferente. Con Caixinha tenía un poquito más de sangre. No necesitaba, Daniel Reylofsky. Con Caixinha tenían sangre. ¿Me van a decir los dos que no metieron estos chicos? Óyeme una cosa. Cuando el Santos tenía dinero, no tenía que venderle sus mejores fodritos a la América para sobrevivir. Entonces estás dolido con esas cosas. No, 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 no. No con lo que sucedió en la cancha, Andrés. Yo te digo que hoy el grande le ganó al chico. Pero por el amor de Dios, ustedes van a decir que Molina, González, Calderón, no metieron. El grande le ganó al chico. No, pero por Dios. No pasa nada. No paran de correr y de meter. No pasa nada. ¿Por qué no me hablas de cuando tenía un hombre de más que se demostraba en la cancha? Yo no vi ninguna actitud. Pero perdón, yo estoy de acuerdo contigo. Bueno, entonces me estás diciendo... Que la América no se vio que estaba con un hombre menos. Estoy de acuerdo contigo que lo emparejó con ganas, con esfuerzo. Entonces en ese tramo del partido me das que no apareció un equipo que tenía que aparecer. No, pero ustedes decían de que tuvieron miedo. De que es un equipo chico. No, 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 no. A mí no me pareció un equipo chico. No, no, chico no. Cauteloso sí. Pero ellos dos lo catalogaron de equipo chico. Cauteloso sí, pero en el primer tiempo fue y apretó a la América y no lo dejó jugar. Pero ¿cuántas estuvo Beto? Estuvo dos claras. La principal, la de Martín, que tuvo en el último minuto, que si mete ese gol cambia el partido radicalmente. Y en el segundo tiempo. En la final. Yo donde se ve, donde sí es cuando tienes un hombre de más, tienes que irte con todo al frente. Y yo ahí sí siento que ciertos jugadores, principalmente Giannini, que yo lo comentaba en la transmisión, tiene que entrar Giannini, tiene que ir al frente. Y se tiró muy atrás. Pero se tiró y no está futbolísticamente porque no está jugando. Entonces no sirvió de nada que entrara. En la final de CONCACAF están los que gastan. Así de fácil. Tan, tan. Coincide que sí. Tan, tan. Coincide que sí. Así de sencillo. Pero no siempre llegan los que gastan. Es muy simple. O sea, los que más gastan, los que mejor invierten, están en la final. No, pero André, también los que mejor juegan. Claro. Los dos ganaron. Los dos ganaron con Dios. ¿Por qué? Porque son los que más, los que tienen mejores jugadores. Fabi, nos tocó ver parte del partido de Querétaro. Podía haber ido ganando 2 a 0 antes de perder. ¿Pero qué crees? Bueno, y no lo hicieron. ¿Y quién ganó? Está bien, pero ¿sabes qué? Entonces. El poderoso se impuso al. Entonces, claro. Entonces, ¿sabes qué? Los ganaron cuando tenían 10 hombres los dos. Sí, claro. Decime que un mundialista como Benítez, que se pierde un gol increíble. Después de una jugada bárbara, se achicó. Tuvo miedo. ¿Tuvo miedo? ¿Por qué? Porque jugó un equipo. El poderoso le ganó al pequeño. Está bien. Así de fácil. Pero es muy fácil. O sea, resumir de esa manera es muy fácil. Es que están en la final de CONCACAF los que se suponía que iban a llegar desde la fecha 1. A ver, el argumento que me estás dando no te lo puedo de ninguna manera negar. Porque es real. Los dos equipos más poderosos llegaron al final. De ahí a que no querramos analizar el partido porque llegaron los dos poderosos, estamos mal. O por lo menos porque lo vimos de diferente manera. A mí no me parece que Santos se achicó. A mí no me parece que Santos planteó algo diferente a lo que ellos pensaban que le podía llegar a dar el triunfo. ¿No crees que vino por el empate? Sí. Pero no se achicó. A ver, vino por el empate. Vino por el empate. A ver, el empate 1-1 los calificaba. A ver, no crees que... Pero no lo metieron, pero no lo hicieron. No lo hicieron. Lo de Suveldi es decepcionante, hombre. Se murieron de nada. Enfrentas a la América en su casa pensando en un empate. Suveldi es un gran técnico. ¿Qué estás hablando? Sí, hombre. El equipo tiene una visión de cómo hacer los cambios, de cómo manejar el equipo. Se murieron de nada. De nada. No, no, de nada no. Al contrario. Se terminaron metiendo allá. Fueron defensas a guardia delantero. Quisieron acelerando. Cero, cero, cero. No le salió. Nada, no pasó nada. A ver, ganó mejor cuando se le antojó ganar el partido a la América. No, no, no. Así de fácil. Se le antojó patear de esa manera. Así de fácil. Y amarse sin equivocarse. Así de fácil. Tan fácil como eso. Así de sencillo. Si fueran tan poderosos los dos que tú estás hablando, tendrían que haber goleado. Son los más poderosos. Pero fueron partidos muy parejos. Las dos series, yo te estoy hablando de en qué minuto. Todo ha sido normal. Todo ha sido normal. Los dos partidos. Que cuatro equipos mexicanos lleguen a las finales de CONCACAM. Normal. Que de esas semifinales, América y Tigres avancen en la final. Bueno, era la lógica. Sí. Ya que va a pasar en la final. Pero si te vas a lo que son los partidos. ¿Quién es el más poderoso? ¿Quién es quién? De los dos, de Tigres y América. Yo creo que ahorita un poquito más Tigres. Entonces es campeón de Tigres. Un poquito. No lo sé. ¿Y según vos ganan los más poderosos? No, porque cierran aquí. Cierran aquí. Ah, entonces no es el más poderoso. No sé qué va a pasar. No va a ganar el que más le han inventado. Ahí sí los veo bastante nivelados. Ah, ahí ya sí. Bastante nivelados. No, no entiendo. A veces sí, a veces no. Y con un tipo como Ferreti involucrado en una final, no sé qué va a pasar. Sí, perdió contra River. Por eso. Ah. No sé qué va a pasar. No sabe qué va a pasar. No sé qué va a pasar. O sea, no le tenés a Ferreti. Pero para nada. Para nada. Para nada. Blanco, sí. Yo sí le tengo a Ferreti. Sí. Es más, creo que Tigres podría ser un mejor papel en el Mundial de Clubes. Si a mí me lo preguntan. ¿A quién? ¿Que de América? Claro. O sea, tú crees que Tigres haría mejor papel que América en la final de Clubes. Bueno, yo creo que sí. Es igual que no tiene que ser campeón. Es igual que Pumas. No, no. Es la opinión de Alex. Alex piensa que representaría mejor a la CONCACAF Tigres que América. Es igual, por ejemplo, que puedes pensar que Pumas va a ser el mejor papel que el América en Jalisco. Cuando juegan contra Chivas. No. Eso es una estadística. Ah, no. No podemos pensar. Es una estadística. Ah, no pensás eso. No. No, no pensás eso. Es una estadística. No, digo, no lo pensás. Ay, ¿por qué me haces así la manita? No, no, digo, no lo pensás. No, te digo, no lo pensás. ¿Crees que me duele? No, bueno. No me duele. Eso no lo pensás. No, pues no te había visto. No, ya sé. Y te desquitaste así. 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 Es rosa. Oye, pero no le quitemos mérito a la América. La verdad, con 10 hombres se vio mucho mejor. Hoy. Muy bien. Tienen más sangre, tienen más corazón, tienen más alma. Y tienen el golpe de calidad. Y tienen mejores futbolistas. Tienen mejores futbolistas. Tienen mejores jugadores que el Santos. Línea por línea, sí. Son muchos mejores. No me vas a decir no me vas a decir. Me vas a decir que línea por línea es mejor Santos. En ese aspecto sí lo tienen. Pero la verdad, hoy si me dices, tampoco lo demostraron tanto. O sea. Marchesin fue figura. Marchesin fue figura. De eso lo dijimos. Fue figura. Pero también fue el villano. Porque si no regala ese gol, yo no sé en qué acaba. Y se pueden haber ido a penales. Y no sé qué pasa en penales. O sea, no sé qué hubiera pasado en penales. Por eso la respuesta fue llegar a los penales. Pero por qué el error lo cometió el portero de Santos y no el portero de la América. No, ahí está la diferencia entre uno y otro. Así de fácil. Y no era el que pretendían. Claro. El que querían, sí. Sí. Así de sencillo. Dios mío. Ah, están especulándolo a los doques. No, 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 no. Hometió ese error porque no quiere traer la América. No, 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 no. ¿Seguro? No entendiste. No, porque de repente el asunto de equipo grande. Eso lo pensaste tú. Eso es muy peligroso. Eso lo pensaste tú. No, no, no. Equipo grande y equipo chico. Por eso. La diferencia de equipo grande a equipo chico. Sí. ¿Qué portero se equivocó? El del equipo chico. Así de fácil, señor Velocchi. Así es. Así de sencillo. Vamos con Subeldía. Yo sigo pensando. Arquero de selección nacional argentina. Hoy, partido importante azteca. No, no, no. Pasar a la final. Se equivocó. Gran arquero. Gran arquero. Decepcionante, señor Subeldía. Vamos a escucharlo. Acá no hay mucho análisis porque realmente América pasó merecidamente en dos partidos en donde en los 90 minutos terminamos cero a cero y bueno, aprovecharon su momento, tuvieron la virtud de convertir. Nosotros, algunas ocasiones que tuvimos, sobre todo la más clara del primer tiempo, lamentablemente no pudimos golpear y después el empuje de ellos, la calidad que tienen individualmente no se expuso en algún momento, pero en términos generales peleamos todo el tiempo el partido y cuando en el alargue pedíamos aprovechar el hombre de más, llega la jugada, ¿no? Que nos desesperó un poquito más y no pudimos sacarle provecho a esa ventajita que teníamos. Me da la sensación que debemos aprender a jugar con un hombre de más porque nos desesperamos demasiado aún faltando bastante, inclusive después del gol, ¿no? Así que esa es la sensación más fea que tengo del partido, independientemente de que ha eliminado, es que si estábamos un poco más tranquilos hubiésemos aprovechado el hombre de más. Lamentablemente en la vida uno no nace sabiendo, el equipo tiene que aprender de esta situación para poder manejarla a futuro porque se viene el partido el viernes y tenemos que que de todo esto sacar conclusiones positivas a pesar del dolor de quedar eliminado. ¿Cómo? Martecín, lo conozco hace mucho, tuve la suerte de cruzármelo en la luz y... y el recuerdo lindo de haberlo hecho debutar y jugar en primera división con una edad joven cuando en el club hacía años y años que no atajaba a un arquero de divisiones formativa. Entonces, ponerme a hablar sobre las virtudes de Martecín o en especial de él con lo que ocurrió hoy no tiene mucho sentido. Acá se gana o se pierde en equipo. Sin duda que tenemos que tener la capacidad de aprender esta situación que se presentó hoy porque en definitiva quedaba bastante tiempo para trabajar con un hombre de más y un poco entre la desesperación y no saber utilizar ese hombre de más el América merecidamente pasa a la final, ¿no? Por otro lado, paralelamente, también debo decir que el equipo se ha entregado al máximo que peleó cada pelota, intentó en cada pelota hacerlo mejor y, bueno, quedará ya para el análisis más profundo qué funcionó y qué no funcionó. Soy Braylovski. ¿Le puedo hacer una pregunta? Puedes hacerla, hay que ver si te quiero responder. ¿Hoy vale menos, Martecín? No, no, de ninguna manera. Es un gran arquero. O sea, vos tenés alguna duda que es un arquerazo. No, 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 no contestaste lo que te pregunté. ¿No te contesté? No, pregunta de vuelta. ¿Vale menos? No, ¿escuchaste? Ahora te pregunto, ¿tenés alguna duda que este es uno de los mejores arqueros que ha llegado al público? Sí, lo contratarías para el América. Yo no estoy en el América, hermano. Por eso te estoy preguntando. ¿Vos lo contratarías para Pumas? Yo sí. Bueno, entonces cualquier equipo se lo llevaría. ¿Por qué no me respondiste? A cualquier equipo. Yo te pregunté, ¿lo contratarías para el América? Pero hoy América tiene dos arqueros. Y dos arqueros de la margen. Marchesin es mejor que los dos porteros que tiene el América. Pero si dijiste que casi dijiste que estaba vendido. No. Casi lo dijiste. No es cierto. No, no es cierto. No, 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 no. No, bueno, sugeriste. La gente entiende. Se equivocó. Curiosamente se equivocó el del equipo chico. ¿Qué estás sugiriendo? ¿Te das cuenta? No, se equivocó. Se equivocó, André. Se equivocó. A cualquiera le dice. Curiosamente, ¿qué quiere decir? Sí, por eso. O sea, porque a cualquiera le pasa. Por supuesto. Cualquier portero y el mejor portero del mundo se ha equivocado. Beto, beto, imaginate lo que va a pasar si, Dios quiera, al chico le toque jugar al América. Que lo compre el América. Imagínate. Imagínate nada más. Imagínate si esto es lo que va a ser. Coinciden casualidad. Imagínate lo que va a ser que se diga. Con estos dos personajes. Sí, sí, sí. Qué bárbaro. Ahí están los 10 pesos que les aventaron. Qué bárbaro. Aquí están guardados. Sí, sí, muy bien. Qué tipo los dos, ¿eh? Sí, sí. Dios los cría y ellos se juntan. Bien, señor Velosky. Bien, ustedes. Enhorabuena. No, bien, ustedes. Vamos a una cosa. Maravilloso. Y vamos a mandar a la mano. Ahí la usamos. De regreso en el Estadio Azteca. Aquí se va a jugar la final de CONCACAF entre América y Tigres. Día 20, ¿verdad? El 20 es el primero. 20. 20 y 27. 20 es el primero y 27. 20 y 27. Las finales de CONCACAF. ¿Quieren escuchar a la señora Ambriz? Adelante. Al director técnico del Club América. Vamos con Nacho Ambriz a la zona de conferencia de prensa. No, todavía falta mucho. Faltan todavía muchos partidos de la liga. Es cierto que hoy en CONCACAF dimos un paso importante para estar a una final. Pero, bueno, falta jugar la final y de alguna u otra forma necesitamos ya desconectar de lo que es CONCACAF y pensar en Xoles para el sábado. Y preparar bien, más bien recuperar, perdón, bien a los cuadros para el sábado. Señor Ingenio Robles. Ingenio, ¿cómo estás? Muchas gracias. Gracias. Dice que me vas a desconectar. Para estos momentos, ¿a qué te sabe haber cobrado el pase? ¿Ojalá pudiera comentarlo realmente? No, no. ¿Qué es lo que siente? Porque se habló mucho de la cuadrada 3, que ya venía, que el otro. Y finalmente también va a estimular a Ricardo y decirle, ¿qué tal el objetivo que nos hemos comentado? ¿Qué tal? Voy más contigo con eso, Gidio. El objetivo lo hemos conseguido de estar en la final. De ser campeones nos faltan dos partidos ante un gran rival como es Tigres. Pero hoy me estoy tranquilo porque estoy muy contento con mis jugadores. La verdad que felicitarlos, agradecerles. Agradecerles muchísimo porque son ellos los que juegan, son los que ellos dentro de la cancha y yo desde jugador era así, los que deciden dentro de la cancha son los jugadores. Uno trabaja en la semana y trata de darle las mejores herramientas. Y hoy un poco ante la adversidad como se nos puso el partido, tuvieron que poner lo que se tiene que poner en ese tipo de partidos y nos llevamos un muy buen resultado. Yo creo que merecíamos más de un gol. Señor León, ¿qué anda? Señor, ¿cómo estás? Dos preguntas, la verdad. ¿Qué es lo que más destaca de esta victoria? ¿Sigue, por lo menos, bajando los brazos? Eso, aunque no bajar los brazos, que tiene el América y el americanismo tiene un orgullo muy grande. Se los comenté en la... Antes de empezar los tiempos extras, cuando nos juntamos, les comenté que ellos habían ganado una final aquí en este estadio con un hombre menos. Y que hoy era para hacer otra vez, meter lo que se tenía que poner, intentar jugar bien al contraataque. Creo que lo logramos. Y bueno, pero creo que en el resultado también nos quedamos cortos. Merecimos por ahí muy buenas atajadas que hizo Marchesin. La segunda, decía ayer que no trabaja en América para la carrera de Bogotá, pero ¿sabe doble cuando ha habido demasiadas técnicas? No, no, yo vengo a trabajar y desde un principio le dije, es cierto que por ahí las clíricas me han fortalecido muchísimo como persona, como ser humano, pero tampoco ahora que gracias a los jugadores estoy en la final, tampoco es para decirme que soy el mejor. No, aquí es trabajo, es humildad, es la dedicación y el respeto que le tengo a mi profesión. Bien, en penúltima, José Luis Gutiérrez. Bien, gracias. Sí, yo creo que el tope de este equipo todavía está para llegar un poco más alto. La verdad que me impresiona el convencimiento, el orgullo que tienen cuando son estos tipos de partidos. Lo vi ayer, hoy que tuve la charla previa al partido, estaban muy concentrados y eso la verdad me da la tranquilidad que el equipo viene de menos a más. Después, saber que nos faltan puntos primero para calificar y después pensar en lo que es dos partidos de final, que la importancia es que la vamos a terminar aquí en casa. No, no, pero falta mucho. Estás en el América. Faltan todavía muchos partidos de la liga. Hace mucho ruido. Es cierto que hoy en Cocachampos dimos un paso importante para estar a una final. Pero bueno, falta jugar a la final y me ha costado muchísimo. Y de alguna otra forma, lo único que hago es, por mi manera, y todos los días, llego muy temprano al club y traigo todo el 100%. Entonces, la verdad que en ese aspecto, las críticas siempre serán bienvenidas. ¿Algo más? Última, Orlando. Orlando. Muchas gracias. Sí, mira, vamos a sufrir bajas. No va a poder jugar Darwin la final. No va a poder jugar Michael Arroyo por segunda amonestación. No tengo a William, que no puede jugar este torneo. Ya estás hablando de tres jugadores importantes que no voy a poder tener. Pero primero los tengo que recuperar muy físicamente para pensar en Xolos, que es un partido que tenemos, intentar hacer un muy buen partido para tener una semana redonda. Y después, digo que si somos capaces de lograr vencer a Xolos, que no es nada fácil, podemos asegurar mucho, o a ver si no me equivoco, un 80% de la calificación. Entonces, eso también nos permitirá para venir a la gente y poder estar a la altura de los compromisos que se nos vienen. ¿El partido para Tigres es un buen parámetro para saber en la que ha pasado a la mente? Porque es una final y ahí ya ha habido mucha rivalidad, ¿no? Entre estos dos equipos. Déjame pensar primero en lo que es Xolos. Y después de Xolos tengo toda Querétaro y después vendrá lo de Tigres, ¿no? Siempre me gusta ir partido a partido. Y en su momento, si me lo vuelves a preguntar, a lo mejor te puedo opinar mejor de lo que puede ser este partido. Gracias. Ignacio Ambris, el director técnico del Club América. ¿Listo, señor Brailovski, para ir por el bicampeonato? Y Ambris ya te contestó, va a ir partido a partido. A los simones. Tú, 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 tú. No, yo no hago nada. ¿Están listos? Yo, yo, ¿sabés lo que me costó? ¿A por todas, no? ¿Cómo dicen? ¿A por todas? Subir las escaleras, subir las escaleras y bajarlas, ¿sabés lo que fue? ¿Por qué? Y sí. Me costó respirar. No, no, no. Sí, sí, sí. Tranquilo. Me costó un poco. Me costó entonces. Van por los dos, van por el doblete. Ambris ya te dijo. Poco a poco, partido a partido. Primero Choro, después Querétaro, después Tigres. Poco a poco. Digo, esta final es más complicada que la del año pasado, ¿no? Del año pasado. Contra los canadienses. Esta es más complicada. Sí. Mucho más, yo creo. Esta es más complicada porque la otra ya pasó. La que viene siempre es la más importante, la más difícil. O sea, te lo digo honestamente. Sí. Es más complicado jugar contra Tigres que contra los canadienses. A ver, antes del partido, ya se va a jugar dentro de dos semanas. ¿Quién es favorito? ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el mejor? No, no veo. ¿Quiénes son los mejores? No, los veo muy parejos. Ah, parejos. Ahí ya no te la jugaste tampoco. Parejos, parejos, parejos. Hay momentos en los cuales no te la querés jugar. A ver, a ver, a ver. No, siempre gracias. No, ¿quién va a ganar? ¿Quién te dije? ¿Quién va a ganar? Que iba a llegar a la final de con Kaká. ¿Quién va a ganar? No, en los partidos hay que jugar. Hay que jugar. En consecuencia, te dije Tigres América. Te lo dije. Pará, pará. Te lo canté. Tómelo él, tómelo él. Tómelo él. ¿Cómo lo digo? A ver, a ver. Tú. Con los gestos, dale eso. Hay que jugar 90 minutos. Eso dijiste. No, recién movía la manita y todo. ¿No cómo? Hay que jugar 90 minutos. Bueno, y yo te dije, la final va a ser Tigres América. ¿Y ahora quién gana la final? No sé. Ah, ahora no sabes. La veo... De repente no sabes. La veo muy pareja. ¿Sí? Sí. Sí, sí, sí. Ajá. Si Tigres tuviera otro técnico, apostaría por Tigres, Alejandro Blanco. No, a mí me gusta más Tigres. ¿Te gusta más? Yo con Ferretti no sé qué esperar de esta final, la verdad. Yo creo que Tigres tiene poquitas más posibles. Pero sabes que entre los dos finalistas, el que, entre comillas, menos gustó, por lo menos para mí, es Tigres. Porque en el papel tenía que haber superado de visita y de local. ¿Y te parece raro que Tigres avance sin convencer? Eso es normal. Es normal. Pero, Fabi, Fabi, vos no tenés nada en contra de Ferretti. No, 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 no. El señor está hablando de uno de los mejores técnicos del fútbol nacional como si fuera cualquier cosa. No, no, no. Bueno, está diciendo que si no estuviera Tigres es un gran técnico. En esa parte sí yo no estoy de acuerdo con Andrés. Es un gran técnico. Es decir que está tuca Ferretti, cualquier cosa puede pasar. Gran técnico. Técnico ganador. Es un gran técnico. Y a vos no te gusta. No. Bueno, tiene más experiencia que Ambris. Sí. Más ganador que Ambris. Sí. No sé. Me preocupa. Acá dan un título a Tigres. Sí, sí, me preocupa. Sí, sí, sí. No, no, no. Una final emocionante. No solo eso. Dramática. Calificó a México para las confederaciones. Claro. Con la selección. Gracias, tuca. Y no le gusta. No. Ah, bueno.